Este video es para compartir a la famosa muñeca de madera que se podría hacer con resina o se puede hacer también con la figura de Fomi y bueno, este es el contorno de la princesa, ya lo tengo yo en madera y esta es la base, esta pues ya saben lo pueden obtener solamente sobre pedido y esto pues lo vamos a pegar de esta forma vamos a poner la muñeca aquí y ya está todo el contorno de ella de la muñequita, se va a pegar aquí en la madera está recortada conforme al contorno, ok? así y ya luego esta la vamos a poner aquí y la parte de la cintura para abajo puede ser de tela esta es este, pues este es órganza y este es satín, lo puedes hacer de diferentes formas lo único que vamos a hacer, ahorita vamos a más o menos a ¿cómo se le puede decir? más o menos a calcular la palabra correcta a calcular más o menos cuánto nos vamos a llevar en el vestidito que es aquí así para que se lo pongamos hacia la muñequita ok? ahorita lo voy a calcular bueno, aquí lo único que hacemos para saber cómo cortar la tela yo ya lo corté pero lo único que tenemos que hacer es bien importante tienes que medir el largo de tu vestido aquí me dio 13 centímetros bueno, en unos lados es 13 centímetros y en unos lados es un poco más pequeño pero vamos a cortarlo de 13 centímetros yo lo único que hice que doble mi satín lo doble en todo lo más que pueda yo ahorita lo estoy cortando pues se puede decir que a lo ancho del satín yo lo único que hice doble para no estar midiendo porque esta tela tiende mucho a moverse yo lo que hice lo doble en cuatro partes así es lo único que hice así bueno, yo como soy este pues modista se me facilita bien rápido cortar las telas entonces yo lo único que hice doble en cuatro partes a medir de aquí para acá 13 centímetros y de aquí para acá 13 centímetros puse un piquetito aquí y me fui derecho y un piquetito acá y me fui derecho y ya corté lo que es mi pequeño rectángulo mi pequeño pedacito ahora lo que vamos a hacer bueno, aquí es bien importante porque a muchos no les gusta coser ahorita lo único que vamos a hacer yo voy a coser pues todo esto así todo, todo lo más que me dé entre más plisadito lo pongas más hermoso se le va a ver a tu muñequita si puedes ver entonces entre más plisado lo ponga uno más bonito se le dé a la muñeca entonces así es como lo voy a hacer lo voy a poner en mi base para que lo puedas ver si quieres hacer el vestido largo hasta abajo lo puedes hacer largo hasta abajo pues yo la verdad como ya saben yo a mí me gusta mucho valorar el trabajo yo valoro mucho a la gente artesana de México y bueno yo en realidad yo nunca nunca yo nunca les regateo yo ellos el precio que me dicen yo les digo ok está bien si te compro tantas piezas va a ser el mismo precio o diferente precio pero yo jamás les digo ok dame lo más barato porque yo sé las manos artesanas que tanto trabajo hacen entonces bueno tocando al punto es de que yo no lo hago largo ¿por qué? porque la gente no lo va a pagar la gente no lo va a pagar entonces es más mejor que tú trates desde un principio hacer algo que a ti te convenga que no gastes mucho y que tú creas que la gente te lo va a pagar porque este pues mira el satín si tú le pones el vestido hasta abajo pues la gente no te lo va a querer pagar y sin en cambio puedes ponerle nada más el pedacito de lo que es de lo que es el vestido y pues obviamente la gente si lo va a pagar entonces ya tú tienes que decidir mucho tienes que aprender mucho a comercializar de qué forma tú puedes no gastar tanto material y que tú veas que la gente te paga lo que tú estás haciendo no le pongas tanto a tus arreglos porque pues a veces tú gastas mucho y quieres elevar los precios entonces la gente lo que quiere es algo como dicen ellos algo sencillito bonito y barato entonces haz algo que sea más sencillito no ocupes tanto material se vea bonito y sea barato para que ellos se lo puedan pagar entonces yo ahorita lo voy a coser lo puedes coser a máquina lo puedes coser a mano yo te lo voy a coser lo voy a instalar y lo voy a poner aquí para que vean el resultado final y a compartir el video para todas mis seguidoras bye bye ya cuando tenemos la muñequita y bueno yo ya cosí el vestido lo cosí a mano no necesitas la máquina lo cerré de atrás lo hilvaneé y jale el hilito ya cuando tienes la muñequita así se puede decir lo que tienes que hacer es acomodar todos los plisaditos que se vayan acomodando pues se puede decir que en la posición del vestidito así bueno esta es la parte trasera aquí también que se vaya tapando ya cuando ya estás segura de lo que acomodaste yo ahora sí puedes poner un poquito de silicona y cortas esta hebra larga ya la recortas pero primero asegúrate de que ya la silicona pegue aquí para que no se te desprende el vestido bueno y así es como nos va a quedar se va a montar en la basecita aquí así y así es como nos va a quedar o la podemos poner si queremos aquí así para que quede como el vestido bien amponcito aquí arriba ya es decisión como la queramos poner ahorita la voy a acomodar ok resultado final así es como queda su muñito como les dije y su etiqueta y su etiqueta personalizada que es lo que ya se usa ya eso del listón grabado ya no se usa y así es como queda aquí de atrás compartiendo ideas para todas mis seguidoras gracias bueno así es como queda la muñequita aquí abajo le podemos poner un muño un muño y una flor para que se vea bonito no se vea tan pelón o puedes hacer el vestido más largo como les estaba comentando pero va a salir más económico que pongas aquí un muño grande y una flor o algo puede ser una flor de migajón o algo así a que le hagas de tela acá atrás como dije ya pegamos aquí para que tapes estas imperfecciones ya que te aseguraste que quedó esto puedes cortar estos filitos estos y ponerle ahí tantito ponerle ahí tantito silicón o la otra opción es hacer un muño puede ser con este listón grueso o más angostito yo te voy a ver si tengo uno más angostito porque este lo veo muy grueso este me gustaría para la parte de abajo para que aquí pues taparamos esto así yo ahorita voy a buscar uno más delgadito porque este lo veo muy ancho para aquí arriba bueno aquí tengo más listones son diferentes colores voy a ver cuál es el que le queda más bonito el fuchsia tal vez se le vea bonito vamos a ver eso es para que aprendan un poquito a combinar los colores el fuchsia se ve bonito me gusta estos son dos diferentes rosas es uno más light y uno más fuertecito vamos a ver cuál es el que le queda el fuchsia me gustó porque resalta pero vamos a ver este pues se ve también bonito tapa lo que queremos y este es el otro que es más light pero definitivamente creo que me gustó el fuchsia se ve bien bonito el fuchsia le combina con las estrellas pero pues es que la princesa tiene puro pastel entonces este es un poquito más clarito y bueno no sé estoy indecisa con el fuchsia el fuchsia porque este se pierde entonces vamos a cortar un moñito fuchsia vamos a hacerlo así está bien esta medida y lo vamos a pegar aquí ok y ahorita vamos a terminar de arreglarlo abajo gracias Gracias por ver el video.